¿Qué tal amigos, amigas? Novedades importantes y es que va a haber reencuentro, bomba, reunión entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Era algo de lo que se había hablado muchísimo, bueno, por el tema amarillista más que nada, evidentemente, si iban a coincidir, si no, a ver, el hecho de que estén separados y de que tengan otras parejas respectivas, no significa, no significa que por el bien de su hijo se vayan a reunir para llevar una estrategia a cabo en conjunto, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Según informa Semana en el día de ayer, por informaciones que han salido en fiesta, dice que en menos de 30 horas, lo decía ayer, iban a estar reunidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy domingo, aproximadamente por la tarde-noche, pues se reencontrarán por primera vez desde que sucedió esto y, bueno, pues intentarán hacer una estrategia en la cual, pues bueno, vayan en conjunto. Me imagino que ellos ya han hablado privadamente, de hecho creo que en alguna ocasión lo han dado a entender, de que han hablado, evidentemente, porque al final no se trata de su hijo, de intercambiar opiniones, lo típico, ¿no? Son los que mejor pueden saber el uno del otro, los que mejor pueden saber por lo que están pasando. No hay otra persona con la que puedas hablar que te entienda mejor que tú es pareja, en este caso, que es el padre o la madre, la que está sufriendo lo mismo, lo mismo, están sufriendo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cuándo se van a ver, el motivo y todo, ¿vale? Bueno, según cuenta Semana los planes de Silvia Bronchalo ante la llegada de Rodolfo Sancho a Tailandia. En un principio, más tañado, yo no sé si es que Silvia Bronchalo va a ir a Tailandia, o va a ir a la isla, o se va a quedar en la isla, pero según teníamos entendido, el domingo llegaba a Tailandia Rodolfo Sancho y tenía que hacer no sé qué burocracia durante dos o tres días, dijeron por última vez en Así en la Vida, y ya luego el miércoles llegaría a ver a su hijo. Esa era la idea, no sé si eso ha cambiado o no, ¿vale? Pero en teoría dice que se van a ver, no sé si en Tailandia o en la isla. Entonces vamos a ver exactamente de qué se trata, lo que sí os adelanto que el reencuentro va a ser hoy. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de ese reencuentro, que seguramente tengamos videíto esta tarde-noche, a no ser que, bueno, sea de madrugada y ya lo veréis mañana a primera hora, ¿no? Bueno, por eso tenéis que reventar ese botoncito de suscripción, de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Y bueno, comenzamos. Los planes de Silvia Bronchalo ante la llegada de Rodolfo Sancho a Tailandia. En el título de la semana, la exactriz quiere seguir siendo el soporte emocional de su hijo acusado del asesinato del cirujano colombiano. Silvia Bronchalo, madre del joven Daniel Sancho, ha demostrado que no hay barreras, ni geografías, ni emocionales que separen a una madre de su hijo. Desde mediados de agosto, la exactriz ha tomado la valiente decisión de permanecer en Tailandia, país en el que su hijo Daniel Sancho está encarcelado a la espera de un juicio que determine la pena que deberá cumplir por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Garrieta. Me parece curioso el artículo, el vídeo que he sacado anterior, que bueno, Fiesta decía poco más que Rodolfo Sancho está prácticamente en la ruina con una hipoteca de 100.000 euros, que para Rodolfo Sancho no será tanto, y que iba muy justito realmente, y que por eso estaba reuniendo dinero y por eso no ha ido antes. Y Silvia Bronchalo, que en teoría tiene menos dinero, está pudiendo soportar allí, que lleva allí prácticamente un mes, ¿no? Cuando nos demos cuenta prácticamente va a llevar un mes. Me parece curioso, ¿no? Me parece curioso las informaciones que dieron en Fiesta ayer, y hombre, quería por lo menos remarcarlo y que en tal caso veáis el vídeo anterior en el cual pues dice esto, ¿no? Que poco más que está en la ruina. Rodolfo Sancho, bueno, cuando estaba contratando a todos los abogados más prestigiosos y famosos de España y Tailandia, ¿no? En fin, eso significa que algo tendrá. No sabemos las cuentas de las personas, ni lo que tiene la caja fuerte, ni debajo del colchón, ¿me explico? Bueno, quiere quedarse más tiempo. La lejanía de su hogar y toda la agitación que se ha vivido alrededor del caso que protagoniza a su hijo no han disuadido a Silvia su propósito. Con la determinación que solo una madre puede manifestar, ha visitado a Daniel todos los días de lunes a viernes, llevándole no solo dinero, sino también cariño. Además, las autoridades tailandesas le han permitido proporcionar a Daniel artículos de aseo personal, consciente de las difíciles condiciones que vive en esos momentos. Y ojito que es que todavía sigue en enfermería. Es la última información que tenemos. Todavía no está en la cárcel conviviendo de forma habitual. Está en la enfermería. Es verdad que él va a cantar con el himno y hace cosas con el resto de presos, pero no lleva un día normal y habitual ni duerme todavía con ellos. Duerme con cuatro presos de la enfermería, pero todavía no sabe lo que es estar con 40 presos pasando la noche, entre los baños, creo que era el único sitio que decían que había para los nuevos. Pero, en fin, que todavía no sabe lo que es la dureza de la cárcel hasta que salga de la enfermería, que hasta últimas horas entendemos que sigue en la enfermería, ¿vale? Además, con tratamientos psicológicos. O sea, lo van siguiendo psicológicamente, siguen pendiente de él. Bueno, es el protocolo, ¿eh? No porque se está hablando mucho de... No, porque favoritismo. No, no, es el protocolo. Bueno, este compromiso inquebrantable, seguimos con la madre, ha llevado muchas especulaciones sobre cuánto tiempo permanecerá Silvia en Tailandia, especialmente ahora que Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, también se dirige al país, según lo informado por el programa Fiesta de Telecinco y, en concreto, por el periodista José Manuel Leiras. Parece que Silvia aún no ha tomado una decisión final, pero su inclinación es clara. Quiere quedarse al menos por unos días más, a pesar de las recomendaciones y preocupaciones de la familia que le han recordado que podría tratarse de un proceso largo y de gran desgaste emocional. La determinación de Silvia Bronchalo prevalece. Posible encuentro entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Carmen Balfagón, que actúa de portavoz de la familia frente a los medios de comunicación, ha sido quien ha proporcionado esta noticia sobre Silvia. Carmen, en una ocasión más, ha explicado cuál es la postura de la familia Sancho y las estrategias que están considerando para apoyar y ayudar a Daniel en este complicado trance. La última apuesta ha sido la de contratar al abogado Marco García Montes, quien ha puesto rumbo a Tailandia junto a Rodolfo Sancho para preparar la defensa de Daniel en un juicio que podría celebrarse a finales de año entre noviembre y diciembre, aunque cabe recordar la posibilidad del año 2024. Es cierto que si dicen que antes del día 15 está cerrado el caso, se agilice un poco más, pero yo creo que si ya entre diciembre y enero creo que ya sería para enero. Silvia tardará en menos de 30 horas en reunirse con su exmarido, es decir, este artículo de hace 14 horas entendemos que hoy a la tarde-noche ya estaría reunido con él. Cabe la posibilidad de que Silvia y Rodolfo acudan juntos a ver a su hijo Daniel en la cárcel, en la isla de Cosa Mui y escuchen de parte del protagonista por qué mató y descuarty hizo a tu viñarrieta. Esto es algo que todavía no tiene explicación. Vale, esta sería la última hora sobre este posible reencuentro entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Pero, insisto, parece ser que algunos medios también decían como que no querían coincidir. Vamos a ver, una cosa es que estén separados. Una cosa que además, Ángel siempre se ha dicho que le han dado una educación a Daniel pese a la separación bastante buena. Es decir, que eso de que posiblemente tuviera un trauma o algo así, no iban por ahí los tiros, ¿vale? No iban por ahí los tiros de que él pudiera tener un trauma. Por eso, porque ellos llevaron una separación bastante sana. No fue traumática para, al menos, la separación ni para el niño que ellos supieran. Y, evidentemente, pues, ahora por su hijo, si es como adultos que son, se van a poner de acuerdo. Y, además, importante lo que os he dicho, nadie mejor que Rodolfo o que Silvia va a entender a Rodolfo y a Silvia porque están pasando por lo mismo. Es muy difícil encontrarte a alguien en el mundo que te pueda entender en esa circunstancia. Que su hijo haya matado a otra persona. Hay muy pocas personas en la calle con las que tú te encuentres que te puedan entender, que hayan pasado por lo mismo. Padres que sus hijos hayan cometido eso, presuntamente, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando se reúnan, creo que ahí va a haber, pues, bueno, una comprensión, un entendimiento y, evidentemente, pues, cada uno seguirá luego su vida. ¿Vale? No voy a ser amarillista de vamos a volver juntos ni nada de eso. No, no, no. Por el bien de su hijo, pues, nada. Harán una estrategia, lo llevarán adelante y luego, pues, cada uno por su sitio, ¿no? Pero entendiendo que lo importante y lo que tiene que prevalecer para ello es Daniel Sancho. ¿Vale? Para mí, ya sabéis que cuando se dictamine lo que se ha confesado, empatía cero. ¿Vale? Una vez me sumo más a la familia Rieta que le mando toda mi fuerza. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!